Con el número 5 para el ejemplar de nombre Trilladora de Chapana, la isla de Patrimonio del Ocho en Ponderosa Simbólica. Criador y propietario Carlos Guillermo Clín, en el criadero Las Bermudas y Minta Gabriel Martínez, Trilladora de Chapana con el número 5 en su prueba individual. ¡Non hijo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!